¿Sabes algo, mamá? ¿Pero qué podrías saber, hijo mío, si no estamos hablando de nada, no? Que si te decimos, ya te lo habríamos dicho, entonces no puede, no se puede. A ver, a ver, no hay que quiera meterme en sus vidas, pero creo que es tiempo de tener una conversación en familia, ¿no? Gracias, gracias. ¿Peto, tú sabes algo? Ellos dicen que sí, pero la verdad, mamá, que no tengo idea de qué es lo que sé. Estoy vivo. ¡Estoy vivo! ¡Ay, me hice la piche! ¿Dónde estoy? ¿Y ahora cómo llego al barrio? ¿Cómo llego a mi casa? ¡Ah! ¡Ay, ya sé! Por acá tiene que haber una carretera. Voy, tiro dedo y me lleva. ¿Pero cómo hago para que me entiendan? No sé hablar nada de Rusovsky. ¡Ayudovsky! ¡He salido de Stakasovsky! ¡Ayudovsky! ¡Eso es Rusovsky! ¡Estoy perdido! ¡Suma! ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Rusovsky! ¡Ayudovsky! ¡No sé! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ahí está! ¡Llegamos! ¡Chao, puchón! ¡Chao, maestro! ¡Cuidate! ¡Nos vemos! ¡Chao, hermano! ¡Chao! ¡Chao, maestro! ¡Chao, maestro! ¡Chao, maestro! ¡Chao, maestro! Si no te vas a poner pijama, por lo menos quítate los zapatos, Benigno. Estoy muerto, he caminado demasiado. Ahora sí me quieres contar qué han estado haciendo Pedrito y tú. Ya, eh, este, eh, no, nada, cosa de hombres. Pobre de ti que lleves por los malos pasos a mi nieto. Amorita, ¿crees que podrías guardar mi platita? Bueno, toda tu platita está acá. Sí, es que me he dado cuenta que el poder corrompe. Y creo que es mejor que tú te quedes con mi plata y hagas como si no existiera. Me parece una decisión madura y consciente. Claro que la voy a guardar para tus estudios. Si tú quieres yo puedo triplicar, triplicar ese dinero. ¿En serio, abuelo? Pero tengo una fija para mañana. ¿Cómo se te ocurre? Esto va a ser para la universidad de Pedrito. Pero, Conchito, yo... ¿Qué Conchito, Niconchito? Duerme. No te preocupes, papito. Yo guardaré muy bien tu platita. Gracias. Ay, al fin, mi camita. Ay, dame un minutito, mi amor, que ahorita termino. Sí, claro. Está súper interesante este capítulo. Estuvo simpática la búsqueda de la lata, ¿no? Sí. Sí, la pasamos bien. Sí. Coco me estuvo preguntando algunas cosas. ¿Qué cosas? De nosotros. Está un poco preocupado porque sintió que después de lo que pasó nos distanciamos un poco. Bueno, pero no es así, ¿no? Preguntó si íbamos a volver a intentarlo. Ay, Pichón, sabes que no me gusta hablar de eso. Te estoy contando lo que me dijo Coco, nada más. Bueno, Coco debería preocuparse de contarle a su mamá que sí se va a casar con Fanny. ¿Apagó la luz? No, no, no. Dame un minutito que es interesantísimo. Ahorita termino el capítulo. Sí, claro. No hay problema. Hola, Simón. Hola, Toribia. ¿Me puedes decir, Toti? No, prefiero no. Sí, escúchame. Me voy. Estoy apurado. Chao. ¿Qué le pasó? ¿Qué te molesta? ¿Qué te molesta? ¿Qué te molesta? ¿Me tiramos? ¿Me pasas? ¡Julito! ¡Julito, un minuto de tu atención, por favor! Justo va a entrar un chanchito en la boca. Sí, sí, sí. Sí, escúchame. Escúchame. ¿Por alguna razón te habrás enterado de algo que no debías, Julito? ¿Cómo quiere que sepa y no me dices qué es? Ahí vamos otra vez, Dios mío. Tengo que decirte lo, pequeña Rez, porque a pesar de que eres un imbécil, tenés un mínimo de criterio y sabes qué cosas divulgar y qué cosas no. Y eres bien chismosito. Yo no soy ningún chismosito. Te juro que no he hablado con nadie. Entonces sí sabes. ¿Qué es lo que sabe? ¿Tú también? Yo, o sea, yo sí un poco, pero la verdad no sé qué cosas es. Beto no sabe nada. ¿Y tú sí? ¿Entonces? ¿Tú también es? ¿Pero de qué están hablando? Asuntos de familia, mamá. ¿Tú también sabes, mamá? Bueno, un poco, tal vez. ¿Cómo que un poco? ¿Tal vez de qué? ¿De quién te dijo? ¿Qué cosas? No sé, qué sé, qué sé. ¿De qué? Eso, eso, ¿qué sabes? A ver, a ver, a ver, a ver. Ya me están enredando. ¿Quiénes saben? ¡Nadie! Tal vez yo me enteré un poquito. Dímelo con tu amor. ¿La primera parte? ¿O la segunda? No, 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 no. ¡Ay, segunda! ¿Por qué hablas? ¿Para qué? No me digas que entraste. ¡Deja! ¡Cállate! No, 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 no. Basta, basta, basta. Está claro que no está bueno que mantengamos secretos en familia. Así que de ahora en adelante lo mejor será decirnos las cosas claramente y mirándose a la cara. ¿Entendido? Sí, mamá. Bueno, vamos a mi cuarto. No, mamá. Me das un minuto con mis hijos. Ya pasó mucho tiempo, ya. Ya se me pasó la confusión que me tenía confundida. Ya es tiempo de reconciliarme con el Oliverio. ¡Ay, pobrecito! ¡Oliverio! ¿Sí? ¿Se te ofrece algo? ¿Flor, Margarita y Alex se besaron? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? En el ascensor del amor. Y luego en las escaleras. Debajo, en el cuartito. ¡Ay, pero Alex! ¡No se vale! Eso yo no sabía. Sí, y nadie lo sabía. Y no quiero que nadie se entere. Ella quedó en el pasado. Sofía no puede saber nada. Y tampoco, pichón. Prohibido que lo sepa. Y esto queda en familia. ¿Me entienden? Así que ya no soy parte de la familia. Bienvenida, paisana. ¿Qué te despacho? ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? ¿Qué haces vestida así? Yo soy Marita. Trabajo en la bodega. Y este es mi uniforme. ¿Me queda bien, no? Parece que te falta un poquito de estén en la polleta. Ese es el modelo que le gustó a mi jefecito, ¿ya? ¿Qué jefecito? Oliverio, pues. ¿Dónde está Oliverio? En su oficina. ¿Qué oficina? En su oficina, pues. ¿Qué cosa? Oye, no puedes entrar. ¿Qué haces autorización? ¿Qué autorización? Yo no necesito autorización para hablarse como el Oliverio. ¡Hasha Felice!